mis queridos aticanistas que alguien nos explique por favor que está ocurriendo en esta fotografía del príncipe Harry con Archie Harrison en brazos porque este par de piernas queridos amigos del bebé no están sincronizadas ni en la prenda ni en el tamaño de la pierna no, algo está ocurriendo aquí queridos amigos porque la pierna derecha tiene un pantalón vaquero un jean y la pierna izquierda visiblemente más larga además tiene un legging de lana o de algodón en color gris una solución quiero como decía el anuncio este no es el pequeño Archie ¿cuál de las dos piernas es la buena? en caso de que haya alguna de las dos que sean ciertas, reales, quiero decir verdaderas del pequeño Archie Harrison porque ya empiezas a sospechar de la imagen entera mis queridos amigos da que pensar porque se les ha ido la pinza como decimos en España a los duques de Sassex o a sus asesores de imagen y comunicación oh my god que no es por nada my friend pero si una de las piernas no es de Archie o mejor dicho está editada de otro look de Archie con las mismas botitas australianas pero con otro pantalón pues por la misma regla de tres la imagen del lago puede estar también editada y padre e hijo estaban en el lobby del hotel o en Londres fíjate sinceramente queridos amigos nos encanta ver a Archie pero este niño viste de una manera muy especial con una pierna de pantalón de cada estilo tejido y es una más larga que la otra oh my god ojito que estamos diciendo que es la imagen ojo la foto no que Archie se parezca a cuasimodo no no es esto lo que estamos diciendo el bebé nos encanta es un amor de bebé como todos pero queridos duques de Sassex dos puntos un poquito de por favor y miren lo que publican feliz año señoras y señores del ático chau chau